Luan que viene jugando para Maike, Maike que le va pegando la pelota arriba, buscando a Dudú, está bajando la pelota a la mitad de la cancha, allí Danilo, Danilo con la pelota, Danilo que viene abriendo otra vez para el Juan con Piquérez, Piquérez que va jugando la pelota para Gustavo Scarpa, Scarpa con la pelota, Scarpa tira por la mitad de la cancha para San Roberto, San Roberto Sofrina toca otra vez la pelota más atrás, venía jugando para el Juan con Piquérez, la pelota retira y Gustavo Gómez, Gómez por este sector del terreno de jugo, jugaba para Luan, Luan para Gómez, tiró la pelota larga, se mete en el área, levanta la caoba, ISA la juega, en el medio está el primer GOOOOOOL ¡GOOL! GOOOOOL! GOOOOOOL GOOOL del Palmeira, apareció tocando por derecha, la metieron al medio y entró tocando bocina, se durmió todo, 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 todito en el fondo de flamenco, se quedan mirando y qué festeja es el verdadero, cuando los relojes marcan los primeros minutos, apareció por la avenida central, solo, solo, solito y solo, para marcar el gol, el jugador Rafael Vega, gana Palmeiras, 1 a 0, quiere el bien el mismo año, el verdadero. Insólitamente se durmió, se durmió toda la defensa del Flamengo, le quedó el cachón, se frenó incluso el jugador de Palmeiras como diciendo no, no puede ser que esté tan solo, y cuando se vio solo encaró y la tocó atrás para su compañero que llegó solito, con toda la disponibilidad para mandarla a guardar, gana el Palmeiras en el arranque, en el amanecer del partido, para ponerle emoción más, si era necesaria, a esta final de Libertadores. Cuando se jugaba en escasos metros el partido, un pase de 40 metros de Luan, lo agarró por derecha desenganchado a Maike, el fondo por el sector izquierdo, entre Lavi Luis y Felipe Luis, estaban durmiendo la siesta, se fue hasta el fondo y mandó el centro atrás y llegó para cerrar la jugada a Veiga, con un toque certero del zurda, y vence la guardameta a Alves, gana Palmeiras en el amanecer del partido, nos esperan más emociones en esta final. Fútbol 88.1 FM, punta del este. Se nos fue Martíncho, acá la pelota no tiene el Gabigol, Gabigol que viene jugando la pelota para la rascadaleta, tocó para el Gabi, tiró al arco. ¡Gol! 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 Aparció el goleador 26 del segundo tiempo, allí un toque corto, y los goleadores los tenés que esperar, los tenés que esperar, pero gran pase en el coche de Arrascaeta, le dijo Tomás, no falles, y en 26 del segundo tiempo, empata, gabe gol, 1-1 a la final de América. De qué manera, con qué clase, qué visión periférica del campo de juego de Arrascaeta, llegando por el medio, puso un pase en diagonal para la izquierda, para esa descolgada que se había llevado Gaby Gol, que había distraído a sus defensas centrales que perdieron referencia de marca, llegó Gaby Gol como si fuera un puntero izquierdo, remató fuerte al primer palo de Webberton, que era defensa de él, y llegó un segundo tarde. La pelota se metió entre la palma de la mano del goleiro Webberton y el caño vertical derecho. Empata el Flamengo, Gaby Gol. Es justo con lo que han exhibido uno y otro equipo, y sobre todo en lo que tiene que ver en situaciones de gol. La verdad que es la primera vez que Gaby Gol puede entrar solo, la primera vez que a Gaby Gol le dan espacio, y en realidad termina siendo una pelota que se mete en el arco por un remate bien cruzado por el hombre del Flamengo. Fútbol 88.1 FM, Punta del Este. ¡Ah, para que no va a El Isol! ¡El Isol! ¡El Isol lo liquidó! ¿Es muy bonito! ¡Oh! ¡Gol del ordenador, del ordenador, del ordenador! ¡Horror en la salida! ¡Desde el fondo del equipo de Flamenco! ¡Presionó! ¡Mirá, lamentablemente creo que fue nuestro! ¡Allí apareció David Sade, el jugador de Palmeiras! ¡Horror, horror! ¡Andrés Pereira! ¡Defirió! ¡Allí el jugador de Palmeiras para en el minuto 5 de la largue comenzar a hacer soñar a medio San Pablo! ¡San Pablo! ¡Defirió la capital industrial! ¡Allí David Sade en el minuto 95! ¡Y se que gana el Palmeiras! ¡Palmeiras 2! ¡Fuego 1! ¡No! ¡Y es insólito! Porque cuando tenés que cometerse el error, cometés un error sin acceso defensivamente. Fue casi una pelea viva con un jugador que te viene a apretar, que se encuentra con el área libre, con espacio para correr. ¡Y el arquero por más que equipo no pudo! ¡Y Palmeiras sueña! ¡Palmeiras quiere la efectividad como supremo valor para ganar una final! ¡Y cuánto hablé y hice hincapié de no cometer errores! Y el error, lamentablemente, viene de una de las figuras para mí del partido. ¿De quién? De Schorchian de Arrascaeta. David Luis quiso salir por izquierda, se la tocó al medio. Lo encontró mirando a su arco de Arrascaeta. De Arrascaeta la jugó, la quiso puntear hacia golero, la dejó corta. Se la robó Deverson, se fue, remató y decretó el segundo de Palmeiras. Fútbol 88.1 FM, punta del este. Bueno, a ver que viene la última, viene la última, viene la última, es córner, es córner. Bueno, ahora sí, no hay tiempo para más nada. Todo Flamengo a buscar este cabezazo. Mirá, el Corcovado va a ir a buscar el cabezazo. Va el Cristo allí a buscar el cabezazo. Va a buscarlo Diego Alves, a todo Flamengo, todo, todo, todo en el área. Va a meter esa pelota, Mateuncillo, es la última y termina, la última y termina. Y en el centro va llovido, la sacaron. Bueno, da, se él tercero, se le hace en viernes, el tercero, se le hace en viernes, el tercero. Bueno, a ver, le va a crear a Cayo, revienta a Cayo. Se termina, 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 terminó, 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 terminó. Terminó, terminó Palmeira, Palmeira El gol, 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 gol De San Pablo Tricampeón de América En el mismo año Tricampeón de América en la historia Música Palmeira jugó Con un rival de Fuske Con uno de los pesos pesados De América y del Mundo Con Flamengo Pero no se la llevó de arriba El equipo carioca Con goles A los 5 de Rafael Veiga y a los 5 De la larga de Davidson El equipo del Palmeira Derrotó Flamenco 2 a 1 Que había descontado a los 26 del segundo tiempo Con gol de Gabi Palmeira En el mismo año Logra dos veces el título de América Hecho histórico El Tricampeonato Lo tiene El equipo De la ciudad de San Pablo ¡Viva Palmeira campeón de América! Rienda suelta A la fiesta verde En Montevideo y en Uruguay De un Palmeira Que uno encuentra postales De mucha gente llorando Abrazándose en tribuna Otros hincados Otros caminando el campo de juego Prácticamente que de rodillas Otros rezando Bueno Miles de postales verdes Quedan congeladas en la vista Y sobre todo Y sobre todo en lo que tiene que ser hoy Las redes sociales Van a quedar inundadas De esta victoria El Palmeira Que la cimienta Desde lo defensivo Hacia lo ofensivo La verdad Ir a aprovechar un grueso error En minutos Donde el partido ya Se jugaba En lo que tenía que ser el argue A través de un grave error En defensa De Flamenco No podés cometer esos errores Si querés ser campeón de América Lo cometió el Flamengo Lo aprovechó el Palmeira Antes de pedir Que conceptos de la final Martínez Pintame un panorama De la marea Ahora que se vive En el centenario Vos sabés Que miro mi alrededor Acá A la altura De donde está el falso Acá contra la En la América Contra la Anforan Y veo lágrimas En los ojos De gente mayor Que se vino Hasta Montevideo Para celebrar Veo en la parte baja Alguien que se olvidó Que tiene que usar Las muletas Para apoyarse Y está revoleando Las muletas Con una camiseta Del Palmeiras Veo a la gente De la delegación Del Palmeiras Saltar Abrazarse Y festejar Veo a los futbolistas Que están en los vestidos En la cancha Veo una compañía De un integrante Del cuerpo técnico Que está cruzando La cancha De Amsterdam Hasta la Colombia De rodillas Y ni te cuento Lo que es la Ámpera ¿No? Ni te cuento Lo que es la locura De esa tribuna La alegría De la gente De Palmeiras Que seguramente Sabía Que en las apuestas Que en la predicción Estaba por debajo Pero que en realidad Estaba Sabiendo Que podía Ahora los jugadores También que sucedió Una vez finalizado El partido El abrazo De Pitana Con sus ayudantes El abrazo De Pitana Con sus líneas Será el último De Pitana Que se retirará El árbitro argentino No te puedo Decir Luis Lo que es la celebración De los hinchas Del Palmeiras Y como lentamente Los hinchas Equipo de Flamengo Se están retirando Del centenario Espeitamente Muchos futbolistas Del equipo Del Flamengo Se quedan Adentro de la cancha